¡No, no, no! ¡No, vegetación, vegetación! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Me vas a cagar la mexicana! ¡No, no, no! ¡No se me acabó! ¡Algo xi mató Dios! ¡Y he visto en toque todos mis deseos! ¡La rails, la rails, la rails, la rails, la rails, la rails, la rails! ¡Ay, mamá, va, Sweetadeaus! Yo creo que de tanto miedo ya me oxidé. ¿Pero qué hacemos ahora? Yo creo que uno no tiene que ir a ver con él. Es verdad, es que sea valiente, que dé un paso al frente. No, así no vale. Señor León, nosotros no quisieramos molestarlo, pero necesitamos pasar por ese camino para ir a Ciudad de Emeranza. Señor León, no me comas bien. Eso es lojalata, es muy difícil de practicar. Deberías darse vergüenza, tutor Rosa, nosotros que no te hicimos nada. Encima le arrojiste a Juan Tapaco y casi te lo comés lojalata. ¡Qué feo! ¡Horrible! Bueno, tampoco es para que llores así. Ajá. 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 Tiene que pasar. ¿Qué pasa?, pero yo estaba en el circuito, en el circuito, en el circuito. ¿Qué pasa?, ¿qué pasa? Me prometen que no se lo dicen a nadie. ¿Prometido? ¿Qué pasa? Es que tengo miedo ¿Miedo? Un león que tiene miedo Es maravilloso No Tienes razón Es una porquería Sí, no sé qué pasa Tendría que ser el rey de la selva Tendría que no tener miedo Pero le tengo miedo a todo ¿Todo? ¿A todo? ¿A todas las miradas? No tengo idea ¿Por qué no nos acompañan? Estamos yendo camino a Ciudad de Plata Para ver al gran Adiós Para pedirle a un cerebro para espantapájaros La posibilidad de Dorothy devolver a su hogar Para acabar Y dormir Con mi corazón Y si nos acompaña Puede que el mago de hoy te dé el valor que no tenés Pero si yo voy ¿Ustedes creen que me dará el valor que no tengo? ¡Claro! ¡Sí, vamos, León, dale! ¡Eh... ¡Vamos! Bueno, pero despacito porque tengo miedo Sí, despacito Despacito porque tiene miedo ¡Ay! ¡Despacito! 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 Gracias.